Música Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda verde a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos no les Hazme el que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el interior de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida lleno Entre lágrimas viviendo en pasaje más sorrento Desde el drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Música 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 nada más en el temor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más sorprendo, desde el drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Estas sombras que han dejado, son la sangre de esta pena, más allá que una condena. Es vivir en el pasado, por eso es que te digo que el amor que me has negado. Es razón que a mí me inspira y me da por confirmado que te amaré como nunca me la miran. Es razón que a mí me da por confirmar, son la sangre de esta pena, más allá que una condena. ¡Gracias!